Esta historia es narrada por un hombre que un día como hoy, su pueblo fue invadido por una densa niebla que escondía algo muy aterradora. Es difícil recordar cuándo exactamente fue que comenzó la niebla, creo que iniciaba el mes de noviembre cuando las calles empezaron a llenarse de ese humo blanco que poco a poco fue cubriendo nuestra ciudad hasta que quedamos sumergidos en un mundo de sombras. Los accidentes de tráfico eran cosa de todos los días y muy pronto la gente tuvo miedo de salir de sus casas. Hubo saqueos en tiendas y supermercados, las escuelas y los bancos cerraron, mientras tanto los hospitales se veían desbordados. Hasta los televisores comenzaron a fallar, nadie sabía de dónde había llegado esta niebla o por qué, lo único que queríamos era que todo volviese a la normalidad. Pero es fácil saber que nada volverá a ser como antes, pues lo único que pudimos ver con claridad entre la niebla que ahora cubre nuestras calles son las luces en el cielo. Luces rojas que parpadean a todas horas cuando cae la noche y aterrorizan a la gente. Empezaron a decirse los rumores sobre una invasión alienígena, esas parecen cosas sacadas de una película de ciencia ficción. Tenía que haber una causa natural que explicara todo este desastre. Quizá la niebla le hubiera ocasionado algún fenómeno climático, pero la verdad es que yo ya no sabía qué pensar. Debo admitir que también estoy perdiendo la cordura. Sé, en el fondo, que no hay cambios en el planeta que sean responsables de esto. Y sí, las luces en el cielo me están poniendo nervioso. Traté de escapar con mi familia en auto cuando escuché por la radio que seres extraños estaban invadiendo las casas, pero nos quedamos sin combustible en el medio del monte. Mi esposa me miró suplicante cuando le dije que la única alternativa era ir a buscar ayuda. No me dejes sola, por favor. Me rogó, no salgas del coche. Fue lo último que le respondí antes de correr con mi linterna entre la maleza, esperando a encontrar a alguien que pudiera ayudarnos. La dejé sola con los niños dormidos en el asiento de atrás. Ruego a Dios porque se encuentren bien, pero llevo horas caminando y ya no sé por dónde ir o qué camino tomar para regresar. He tratado de rezar, pero creo que Dios nos ha abandonado. Él no permitiría que estuviéramos a merced de esta niebla, de esas espantosas criaturas que invaden las casas de la gente y las encierran como animales en enormes contenedores de vidrio. Por lo menos eso era lo que había escuchado antes de huir de mi vecindario, que a estas alturas ya debe estar destruido. Si al menos pudiera regresar a mi auto y sacar la escopeta cargada que tengo en el maletero, todo terminaría en un instante. Escuché un eco extraño a la distancia y me detuve. Hay una sombra enfrente de mí. Parece una silueta humana. Por aquí, ayuda, grité esperanzado. Mis ojos se abrieron del terror al ver que la silueta va aumentando de tamaño hasta ser gigantesca. Vislumbro su torso, sus brazos y su cabeza alargada. Eran esos monstruos y ya me han encontrado. Ahora me llevarán a esos contenedores de vidrio y quizás me diseccionen sin haberme podido despedir de mi amada familia. Pido que nadie, ni mi esposa ni mis hijos, cruce esta maldita niebla, o podrían terminar como yo, o incluso peor. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.